amigos continuamos con un vídeo más y estamos continuando con el juego de la botella listo brian la alexandra con quien con michael de nuevo esto es como que está ahorita sólo falta que besito otra vez nombre hoy cara así besos y así besos y rapidito muchas yo veo que michael disfrutó más el beso de brian dale dale sáquela brian no 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 alexandra así verdad que tenemos que mucha casi nadie ha dado cachetada solo de ustedes dos vamos a ir alexandra no 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 es una niña ay no es la mano para el brian es cachetido la cara la cara de la brian la mano del brian dale alexa manos en la espalda eso ahí está ahhh 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 yo soy el público ahhh dale pues continuamos le toca ahhh 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 le toca ahhh 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 El destino los ha unido El destino El destino Los está uniendo Son cosas Son cosas del amor Cosas de la vida Ojalá que toque Que me dé un beso cachetado Porque yo no me sentí si quiero dar un beso ¿Cachetado o qué preferís Brian? Prefiero un beso ¿Y vos qué preferís? ¿Una cachetada? ¿Listos? Sin trampa, vean, vean Sin trampa, la vamos a tirar solo así para que no haya trampa Ay, cayó Beso 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 ¿En la boca o donde? ¿Aquí? ¿Está rompiendo mal? ¿Listo? Un beso muchachos, un beso Beso ¡No seas monstruo! Terminamos de eso de una vez ¡Qué bello! ¿Dale un besito? ¿Sabes que no te alcanza? Agachate un poquito Ahí está parado Eso, eh Agachate buen día Sentate en la ronda Y cae lo mejor, Michael No, no le diste nada No, desde aquí se vio ¡Guy! 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 Así te hizo, güey ¡Listo, listo! Te voy a sacar No, volteate para acá, Brian Volteate para acá ¡Guy, gurate, güey! No me dio No me dio Yo sentí tu pinche cachate Yo creo que sin talo te iba a sentir ¿Te dio o no te dio? No No seas pajero Él está ahí y va a decir Ahí está Eso ¡Ay! ¡Qué muerto! ¡No! Mi cachate me dejó romper ¡Mamá! ¿Qué es eso, güey? ¡Qué muerto, güey! Se siente horrendoso ¿Y para qué querías besos, güey? Poco, chica, porque no creo que me soco un hombre Si Brian hubiera dicho Sí, sí, ya me lo dio Hubiera dicho Ok, no lo vi yo bien Yo quería Quería que sintiera Para qué Quería que te diera un besito Quería que te diera un besito ¿Viste cómo lo dio? Michael Gira la botella Para ver a quién le cae ¡Ay, no! ¡Dele! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Vamos a ir para acá Que no le cae ¡Alexandra! ¿Qué van a dar? ¿Va a ser un besito O una cachetadota? No, no creo que en esa calle Estaba ¡Ay, no! Yo me vengo y le digo a Michael ¡Ay, a ver qué también! Le digo, güey ¡Eh, vos me dijiste! ¡Qué asco! Me dice Sí, mam Pero esto es más rico ¡Ah, cómo es muy rico! Brian dijo Cuando le dieron el beso Brian dijo ¡Guácala! ¡Qué rico! ¡Qué raro! ¡Uno! ¡Dos! Y ahí va ¡Ay, no! ¡Cachetada otra vez! Ojalá que cuando me toco con la naranja No me pegue ¡Vámosle! Hagámoslo rápido para avanzar Esa es una cachetada así rapidita ¡Vámosle! ¡Ay, no! Dios mío Las mujeres sí se pueden dar duros Los hombres ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Ya, ya! ¡Rapidito! ¡Ale, hombre! ¡Malas atrás, dale! Eso, eso Ahí está, ¿eh? Ahí no puede interferir ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Mancher! ¡Le dejó los cinco dedos marcados! ¡Hey! ¿Quién gira la botella? ¿Quién gira la botella? ¡Vámosle, vámosle! Por más Hasta que alguien reciba Una buena cachetadota ¡Mancher! ¡Michael! Los hombres no han recibido cachetada, ¿verdad? ¿Michael da? ¿Michael da? ¿Quién da? ¡Giralo, Michael! ¡Ah, la Carla! ¿Qué le da? ¿Beso o cachetada? ¡Michael no va a saber Una cachetada Porque a mí no me gusta Que un hombre en frente No lo voy a volver ¡Ah! ¡Cachetada! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Cara! Un besito Un besito Michael ¡Viva ya! Ahí para quitarte el mal sabor De boca De Brian Para que veas De boca Pues sí De labios Un besito De carla Se puede levantar Ahí para que se vea Aquí bien Enfocadito Un besito En el cachete Recuerden No, es en la boca Porque mi ley No A ver, en el cachete así Eso, ahí está, ve Ya ven que no es tan difícil Mira, ahora vean Tranquila, eso es un juego Vámosle Dale con la Ale No, no Nadie enfocó y medio y no podemos decir Nadie Con Michael ¿Qué le da? ¿Beso o cachetada? ¿La ficha? ¿La ficha? Michael, a mí no está rato Le saco la ficha, me voy a dejar la huele Listo Cachetada Cachetada ¡Sáquelo, Ale! Primera vez que un hombre recibe la cachetada Ahorita, a mí no Ah, sí, la primera vez que un hombre Dile la mola Yo quiero dar una Désela la cosa A ver, a ver, listo Él es la cachetada A Michael ¡Duro! ¡Plas! ¡Que truene! ¡Qué, qué, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sencilla! Yo le digo que truene No es beso, es cachetada Vamos a ver quién es el siguiente Vamos a ver quién es el siguiente Eso No, no, no Con Carla Un besito a Carla Ah, si todavía no hemos decidido eso Yo no tengo la culpa a la ficha ¿Listos? No, no, no Con la ficha Cara, ¿qué dices? Cara Cara Mi suerte Un beso Un beso ¿Sí o qué? Un beso Ahí Entendí ¿Listos? O sea que si te iba a pegar una cachetada ¡Sabe el beso, rápido! Estamos liados Sí, hombre A ver, un besito Eso Eso Que no se desvíe Porque si no Va a tener el primer beso Un beso ¡Ehhh! No sé cómo pasó Otra, otra Repitación Ya, ya, ya Dejámoslo ahí Bueno, amigos ¿Quiénes recibió el cachetada? Que levanten la mano Ale ¿También? También ¿Quién recibió beso? Que levanten la mano ¿Quién recibió? ¿Quién dio beso? Que levanten la mano ¿Quién dio ese? Yo ¿Y quién recibió? ¿Quién dio cachetada? Ah, sí, yo también ¿A quién dice cachetada? A Ale Ah, sí, cierto Ah, ok ¿Y ella? A Michael No, a la Carla A la Carla y a Ale A la Carla y a Ale Ah, sí, tienes razón Bueno, amigos No recibí cachetada, ¿verdad? Pero sí recibiste un rico beso, amigo Mi amor Bueno, amigos Vamos a dejar este video por aquí Eso era todo Nomás queríamos pasar un reto Divertido Agradable Cacheteándonos Y un besito ahí Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós a todos Ustedes se dieron un beso Bueno, amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós a todos ¡Gracias!